¿Qué es la guía de diferentes restaurantes y hoteles que hace la guía francesa Michelin? Ellos califican sobre todo en la primera estrella la buena comida, el sabor, la ética de utilizar productos de cada estación y se fija mucho en el gusto. El máximo galardón son tres estrellas, pero la calificación es anual. Tenemos la suerte de que nos han renovado justamente el día viernes, este pasado viernes, la estrella para el 2011 y cada año se va renovando la estrella o simplemente te la quitan y van aumentando entre una y tres estrellas. Es la calificación que da la guía. Hay una similitud muy grande en la gran riqueza que nosotros tenemos de productos al igual que allá. Si bien nosotros tenemos una gama de productos, allá hay otra, pero no podemos menospreciar todo el trabajo. Ellos seguro que nos llevan años de ventaja, pero pienso que la cocina latinoamericana, tanto como la cocina peruana que se está exportando y se está vendiendo muy bien fuera, tienen mucho futuro. Pienso que para mí la base es el producto. Si hay un buen producto, si se respeta el producto en su estación, en su temporada, pues se podrá hacer una buena cocina. Yo pienso que hoy en día no hay mucha diferencia entre una cocina europea o americana o asiática. O sea, me refiero a nivel de calidad. Y bueno, esperamos que algún día podamos nuestros países latinos también ser un referente en la gastronomía mundial, como son Francia o como son Perú hoy en día, hablando de lo nuestro. Y que eso aporta también pienso mucho a lo que es el turismo y el desarrollo de nuestras ciudades y nuestros países.